La presencia del Señor 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 Lectura del libro de la sabiduría Radiante e incorruptible es la sabiduría Con facilidad la contemplan quienes la aman Y ella se deja encontrar por quienes la buscan Y se anticipa a darse a conocer a los que la desean El que madruga por ella no se fatigará Porque la hallará sentada a su puerta Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada Quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones A los que son dignos de ella Ella misma sale a buscarlas por los caminos Se les aparece benévola Y colabora con ellos en todos sus proyectos Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Mi alma tiene sed de ti Señor, mi alma tiene sed de ti Señor, tú eres mi Dios A ti te busco De ti sedienta está mi alma Señor, todo mi ser añora como el suelo reseco Añora el agua Señor Mi alma tiene sed de ti Para admirar tu gloria y tu poder Con este afán te busco en tu santuario Pues mejor es tu amor que la existencia Siempre, Señor, te alabarán mis labios Señor, mi alma tiene sed de ti Podré así bendecirte mientras viva Y levantar en oración mis manos De lo mejor saciará mi alma Te alabaré con jubilosos labios Señor, mi alma tiene sed de ti Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Hermanos No creemos que ignoren la suerte De los difuntos para que no os aflijáis Como los hombres sin esperanza Pues si creemos Que Jesús ha muerto y resucitado Del mismo modo A los que han muerto Dios por medio de Jesús Los llevará con él Esto es lo que os decimos Como palabra del Señor Nosotros Los que vivimos y quedamos Para cuando venga el Señor No aventajaremos a los difuntos Pues el mismo El Señor cuando se dé la orden A la voz Del arcángel Y al son de las trompetas divinas Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán en primer lugar Después nosotros Los que aún vivimos Seremos arrebatados Con ellos en la nube Al encuentro del Señor En el aire Y así Estaremos siempre con el Señor Consolaos pues Mutuamente Con estas palabras Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes. Denos de su aceite que se nos apagan las lámparas. Por si acaso no hay bastante. Pero las prudentes contestaron. Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras. Es mejor que van a comprarlo. Es mejor que vayan a la tienda y se lo compren. Por tanto, velen porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, mis queridos hermanos, se nos habla, en primer lugar, es del libro de la sabiduría y se nos habla de la sabiduría. Y dice este texto, el que busca la sabiduría, el que sale madrugado a buscarla, la encuentra. La sabiduría la tenemos nosotros allí en nuestra propia personalidad, en nuestra propia persona, en nuestro propio ser. Somos nosotros que debemos, ciertamente, que escudriñar, buscar y buscar a ver hasta dónde podemos nosotros encontrar esa sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, es necesaria para la vida. Ubiquémonos en un árbol. Un árbol. Para que pueda ese árbol ser frondoso. Para que ese árbol pueda dar frutos. Para que ese árbol pueda dar buena sombra. Buenas ramas. Se necesita que la sabia, desde abajo la sabia, vaya subiendo por el tallo, por todo el entorno de ese árbol. Y pueda, entonces, regar esa sabia en todo el árbol, en todas sus ramas. Y allí, en donde ese árbol se ve bien bonito, esas ramas. Sus frutos también son muy provechosos. Son muy bonitos. Y fuera de ser bonitos, son buenos. Porque puede ser que por fuera estén bonitos, pero por dentro, ¿quién sabe? Pero esos estarán siempre aptos, propicios para el consumo cotidiano. Entonces, necesitamos de esa sabia, la sabiduría. Y esa sabiduría procede. A diferencia del árbol, el árbol, bien sabemos que desde abajo, desde la raíz, se necesita esa sabia que va esparciendo. La sabia en todo el árbol, en el ser humano, es lo contrario, es desde la cabeza. Aquí, en la cabeza, en nuestra cabeza, tenemos la sabia. Y esa sabia se va dirigiendo, se va repartiendo en todo el organismo del ser humano. Y por eso, nosotros debemos aprender a buscar cada día esa sabiduría que procede de Dios. Este texto del Rey Salomón, el capítulo sexto, es la preparación de lo que el Rey Salomón está haciendo para poder dirigir a su pueblo. En el capítulo noveno, vamos a encontrar el pedacito más bonito, que particularmente a mí me gusta mucho, porque dice el Rey, Señor, en oración de rodillas, Señor, delante de tu presencia, te pido que me des la sabiduría que procede de tu santo trono, porque sin ella, no soy capaz de gobernar a tu pueblo Israel. ¡Qué bueno que todos nosotros pudiéramos también hacer de esa palabra una oración cotidiana y pedirle al Señor por intercesión de su santo espíritu, de su Hijo Jesucristo, que nos dé la sabiduría que procede de Él. Recordemos que el Espíritu Santo nos regala el don de la sabiduría y nosotros debemos aceptar y recibir ese don de la sabiduría como proyecto de vida para nuestro quehacer diario y cotidiano. En el santo decíamos, mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Que nosotros tengamos sed de Dios cada día. Nos estamos acercando ya al finalizar el tiempo ordinario y el último día, el último día del tiempo ordinario que será en 15 días. Ese texto del Evangelio nos va a decir, habla sobre el juicio final, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Así que aquí está este Salmo 62. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Que tengamos nosotros cada día sed del amor de Dios. Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. Llevará con él. Es decir, tenemos la esperanza que los que mueren en el Señor vivirán en él, permanecerán en él y se comunicarán diariamente con él. Es el texto de esa segunda lectura. No queremos que ignoren, hermanos, la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los que no tienen esperanza. Los difuntos, siempre y cuando aquí en la tierra nosotros, ustedes y yo, hagamos la voluntad de Dios nuestro Padre, el día que el Señor nos llame, vamos nosotros también a gozar de esa presencia del Señor y vamos a tener las mismas garantías, las mismas cualidades que ha tenido Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios humanado en medio de nosotros. Y por eso, mis queridos hermanos, debemos tener nosotros claridad de que en Cristo nosotros, en Dios, en Cristo Jesús, no moriremos eternamente. Solamente es un tiempo pasajero en la cual estaremos allí unidos en la presencia del Señor. En el Evangelio, en el Evangelio encontramos el texto de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias. ¿Cuántos de nosotros en la vida somos necios, tercos y trancados por dentro? Sabemos que tenemos que hacer las cosas y nos dejamos coger la tarde. Todo lo dejamos para después, para después, para después, y allí en ese después y después, ahí es donde vamos perdiendo el año. Hermanos, nosotros tenemos que buscar cada día, cada instante de nuestra vida, la afabilidad, y esa afabilidad de ese encuentro con Dios. Estar preparado significa tener la maleta lista. Aquí se nos está hablando de unas vírgenes, de una mujer esnesia, pero no solamente son las mujeres, también hay hombres muy necios y demasiado necios, y tercos y trancados por dentro también. Hacen lo que quieren, lo que se les da la bendita y santa gana. Hermanos, y entonces, ¿a qué se refiere eso de las vírgenes necias y de las prudentes? Este texto nos está hablando de que nosotros debemos estar siempre conectados en línea con Dios. En esa conectividad, en ese lineamiento con Dios, significa que nosotros vamos a estar recibiendo su gracia, su bendición, su reconciliación, el perdón de los pecados. Estar con la maleta lista, estar preparado, porque no sabemos el día ni la hora. Por eso, mis queridos hermanos, seamos como las vírgenes prudentes. El hombre, la mujer prudente, que se caracteriza por tener todo bien organizado, bien preparado. Que no vaya a ser, que vaya a llegar el dueño de la casa y lo vaya a encontrar totalmente fuera de contexto, fuera de la realidad. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos personas organizadas, seamos personas ordenadas. Miren lo que pasó con estas mujeres. Estas mujeres se fueron y en ese entonces no había fluido eléctrico, eran unas lámparas. Y se alimentaban de aceite y no llevaron aceite suficiente. Eso es como si usted coge su vehículo cada día para salir, pero usted no lo revisa. Usted no hace revisar los frenos. Usted no hace revisar el aceite, no revisa el agua, no revisa la gasolina. Porque si sale por carretera y no se fijó en el tanque la gasolina, y ese tanque está bien bajo, y de pronto cogió carretera y para donde sea la próxima estación de gasolina sea bien retirado, va a quedar en el camino. Entonces debemos revisar, debemos preparar todo para el viaje. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en este día por medio de esta palabra, de esta lectura. Porque como no se dice, en verdad les digo que no las conozco, por tanto, velen porque no saben ni el día ni la hora. Nadie de nosotros sabrá cuándo es el día y la hora en que el Señor nos va a llamar a pedirnos cuenta para poder estar con Él. Así que seamos hombres y mujeres prudentes y no necios. El necio es que deja todo para la última hora. El necio es el que vive en el desorden. El necio es el imprudente. El necio es el que no le para nada en la boca y todo lo habla, todo lo cuenta. Y mete problema a todo mundo, a remundo y todo el mundo. La prudencia, nos dice, en los estribillos de lo que vamos a tener próximamente, ya en el mes de diciembre, vamos a tener nosotros en las novenas de Navidad. Y allí en esas novenas nos dice, la prudencia que hace verdaderos sabios. Qué bueno que nosotros nos pudiésemos aprender esa frase, la prudencia que hace verdaderos sabios. Que la sabiduría de Dios sea la ambición más grande que tú y yo podamos tener hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida, para que podamos permanecer junto a Él y con Él. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, nuestra celebración eucarística. Y vamos a ofrecerle al Señor nuestra vida y vamos a proclamar todos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede el Padre del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios Padre Santo, te imploramos gracia de bendición, de sanación y liberación sobre nuestros hermanos enfermos. Tú bien conoces, Señor, las necesidades de cada uno. Te pido, Padre, que alivies sus dolencias, que alivies sus tormentos, que alivies todo lo que ellos están padeciendo en este momento. Alivienos, pasa tu mano sanadora sobre ellos. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido, Padre misericordioso, que tú los acompañes hoy, mañana y siempre. Y a todos los que estamos en línea en esta Sagrada Eucaristía, nos bendigas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy lo más fresco, del fruto de mis llavios. Te doy lo más fresco, del fruto de mis llavios. Para ti, Señor Jesús. Para ti, Señor Jesús. Todos mis sueños habitan en ti. Toda mi vida lo ofrezco. Todos mis sueños habitan en ti. Toda mi vida lo ofrezco. Para ti, Señor Jesús. Para ti, Señor Jesús. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos. Para que al celebrar la pasión de tu Hijo, en este sacramento gocemos de los frutos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar al Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo entero, estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre formado a tu imagen y semecansa, sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara toda la creación. Y al contemplar tus grandezas en todo momento, te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los ángeles y los arcángeles, el cántico de alabanza diciendo Santo, Santo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Cristo Señor nuestro, Dios del universo. Levantemos el universo suyo, los amores de los años y el niña de la palomina y sucede tu gloria. Salvemos tu samen, Cristo del universo del universo. Santo, 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 Santo y Ernesto. vine el cielo, Dios del universo. Salvemos tuaxia�ad. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te explicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y comédate todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebede todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por mucho para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en instación de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Padre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima y reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Edgar y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad y el amor, a la orden episcopal, a los prepíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y suplicate esta familia que has congregado hoy domingo en tu presencia, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos que andan dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos. Alonso Campuzano Gaviria. Magdalena Escobar Mesa. María Lucila Gómez de Contreras. Sister Miriam Poveda. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, donde esperamos gozar a todo punto de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por él, con él y en él. A ti, Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. fieles a la recomendación de Cristo Jesús. Digamos con fe la oración que él nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no viré nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es que permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos con hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que quita el pecado de piedad de nosotros de piedad de nosotros de piedad de nosotros Por pelo de Dios que quitas el pecado, por pelo de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Amén. Pero la palabra tuya bastará para la sangre, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Si tuviese recibido mi abrazo y me auguro de todo a ti, oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.